Hay que admitirlo, este si es un capitulazo, miércoles Hay momentos donde puedo decir que te quiero, Pierrot Me encanta Boruto, nada tóxico, weón, eh De verdad, me encanta que Boruto no sea tóxico para nada, te quiero, Boruto Weón, no puedo creerlo, Boruto no es tóxico, es una locura Dos hijos, espera, ¿qué? Puta, le dijo hijo Wow, bro, le dijo, le dijo hijo Qué cagona que sino, eh Qué cagona que sino, sinceramente Disculpen, disculpen, pero Aún a pesar de lo mucho que me caiga bien Hino, cagona en ese aspecto Oh, mira, se juntaron los dos kawakis El kawaki original y la copia de kawaki ¿Se acuerdan de esos tiempos donde decían que Iwaki y Wabe iba a ser kawaki? ¡XD! No, Hino, no Bueno, Hino, todavía no olvida Sasuke Sinceramente creo que Sai fue como que la segunda opción que tuvo Digo, no creo que sea coincidencia que haya elegido otro emo para casarse ¿Qué? Espera, ¿por qué se le puso...? Hasta ahí lo puede sentir, ¿no? Hasta ahí lo puede sentir Va a atacar toda la aldea Porque recuerden que en este caso kawaki está en la casa Será capaz de atacar toda la aldea Paren Paren esto Paren esto A la miércoles, miren su De verdad va a atacar toda la aldea Esto, esto se va a descontrolar Esto, esto se va a descontrolar No 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 Me tienes que estar jodiendo Hasta acá Shinkoji se quedó pendejo La verga que traen a todos los ninjas rotos de Konoha en este momento Eso ni que se metan Oye, hasta él se quedó pendejo con lo que está viendo Es una puta locura Adelantarme a Jigen Entonces seré el traidor Creo que F por la foto, chicos Se viene No, es que Naruto jamás lo va a dejar ir No Hijo de Puff No, todavía le dijo a Boruto Es buenísimo Un verga Huevón, la picora de Pain Vamos Konohamaru, rifatela Rífatela, piensa que es Pain Mierda Piensa que es Pain Puta, que tal humillación que le están dando a mi compa Pero Solo que piense que es Pain y capaz tiene A la miércoles Así se habla Demuestra a quien manda Oye, pero En menos de un minuto se cargó a Naruto y Konohamaru Oye, y lo más cagado es que te salen clavos de la nada O sea, eso es lo más A ver, pero esperen ¿Sabes qué? Creo que puede entrar ahí ¿Sabes qué? Creo que puede entrar ahí Putos traumas de Vietnam Putos traumas de Vietnam que le están dando en este momento a mi compa No, esta Esto es una locura, en serio Digo Puta, que el Que el final boss de cara esté ahí Y en la casa de Naruto es una verdadera locura ¿Dónde? ¿Dónde está Hinata? Hinata es buena, sacando clavos ¿Será que se viene lo del opening? Puta, ¿será que de verdad se viene lo del o... ¿Qué? Le salió un cuerno del... ¡Ahí está! No pensé que tan rápido Iba a ver al final boss luchando contra el prota Pero... ¡A la mierda! Esto de verdad va a pasar Y en plena aldea ¡Esto en serio está pasando! A ver, alguien tiene que hacer algo Porque el mejor creo que es Sasuke Para tratar de evitar esta mierda No, 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 no Oye, es increíble como me movieron el bobo con el personaje ¡H pool, ahza! No, trata de evitar este anúnio OFF ¡Hayta que no, 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 no! Oye, laugh ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está por ahí? ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo, o sea! ¡Gracias, Emo! Yo dije, bueno, va a aplicarla de villano de Dragon Ball. Va a luchar en un lugar lejano, pero no. ¡No! O sea, dijo, te cagaste y yo me voy. Se viene otro duelo contra así tipo Momoshiki, ¿no? Una puta locura. O sea, lo de Kawaki me recordó, si mal no me equivoco, a la pareja de Kauya. Es decir, por el cuerno que tenía. Por lo tanto, la transformación, supongo, la de Boruto va a ser parecida a la de Momoshiki. O sea, su cuerpo va a ser como que algo parecido a los portadores originales del Karma. Y por otro lado, Boruto, que mató en este caso a Momoshiki, creo que va a tener un aspecto parecido al de Momo. Lo tiene todo este capítulo. O sea, es una verdadera locura. Lo mejor del episodio. Y creo que eso es algo que hizo muy bien en este punto Kishimoto al presentarnos el pasado y también el anime, debo omitirlo. Al darnos varios capítulos viendo cómo Kawaki ama a la familia de Naruto. Este es para mí y probablemente me van a afundar por esto. Boruto ha tenido pocos momentos emocionales. Este es el momento más emocional que he visto en Boruto hasta el momento. Calificación. Cinco estrellas. Es incluso muy, muy cerca a las seis. O sea, estuve al borde de las lágrimas con este momento. Estuve al borde de las lágrimas, o sea, cinco estrellas. Merecé muy cerca a las seis. Esto me trae recuerdos con Momo, brother. Esto me trae un chingo de recuerdos con Momoshiki. Tenemos a los dos ninjas más fuertes. Contra el villano de cara. ¡Ojo! No, weón, le van a hacer lo mismo que Momoshiki. ¡A la mierda! ¡Le van a hacer lo mismo! Ese es mi puto héroe, weón. ¡Ay, la verga! Digo, no tiene una animación tan god como la de Momoshiki, pero puta, igual se disfruta. Hasta el momento, la dupla de Naruto y Sasuke siempre la ha hecho linda. O sea, esa dupla nunca ha fallado, o sea, no... ¡Una verga! ¿Encoger la materia? O sea, no es que aparezca en el cuerpo, sino que son muy pequeños. Es que recuerden, Naruto no sabe todo lo que descubrió Sasuke. Se dio cuenta. Se dio cuenta que Sasuke es el cerebro de todo esto. Pero es buenísimo, ¿eh? Creo que hasta con Momoshiki la tuvieron más fácil, pero este pendejo es muy bueno. ¡Eso, eso es! ¡Síganme, muchachos! ¿Qué? ¿No lo encontró? Espera, 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 espera. ¡Para que Sasuke lo termine! ¡Sí, raro, sí! Es que, de verdad, me llega al... O sea, es un villano que se hace odiar por toda la pendejada que le hizo a Kawaki. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No se hagan! ¡No se hagan las consecuencias! ¡Oh, shit! ¡Qué pojo! ¡Nada! ¡Ok! ¡Huegón, se vienen los putos Megasourts! ¡La perra, se ve bestial! Cagaron Digo, cago a este pendejo Oye, pero de por sí que eres, está haciendo la guerra estos dos Hay que admitirlo, este sí es un capitulazo ¡Miercoles! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo! ¡No seas pendejo! ¿Qué? Se salvó Se salvó, pero Bro, se lo cargó en un solo patadón Que se fusione Tienen que fusionarse o algo por el estilo Están cagados Están cagados Ah, no seas pendejo También se lo va a cargar a Naruto No Oye, los está destruyendo No, 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 no No, 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 espera, espera, ellos no pueden caer O sea, no, no, no Repito, ellos no pueden caer ¿Le dio o no le dio? No, o sea O sea, ya que más O sea, ya que más O sea, es el counter de todos los ataques Miren, yo Ya me gané con el spoiler de la muerte de Kurama Me lo dijeron Yo No creo que Kurama muera acá Me niego a creer que Kurama muera aquí, chicos No, Kurama no puede ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿El cuerpo de Jigen? Hijo de perra Hijo de perra Por eso le dicen receptáculos Ya entendí ¡Hala mierda! ¡No! O sea, los putos salen Se meten en el cuerpo de otra persona Por lo tanto El pendejo de Momo Puede ser Momoshiki Se mete en el cuerpo de Boruto O algo así Me estoy haciendo teorías locas Oye, hasta es poético Recuerden Ellos dos se encargaron De sellar a Kauya O sea Hasta Hasta Qué poético Porque estos dos se encargaron De cerrar a Kauya Y ahora No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ni te aparezcas Qué hijo de púa No, no Este sí se pasó De cagón Este sí se pasó De No, no, no No, no, no No chicos Esperen, esperen Esperen No, es que No había tenido esta sensación Desde el arco de Pain O sea O sea De que no tienen forma de ganar O sea De que ya está todo perdido Puta Yo creo que sí Kurama se sacrifica acá Oye No puedo creerlo Realmente Los hicieron Pedazos Y otro pendejo Diciendo Van a aplicar La de Momoshiki Y aún así No puedo creerlo O sea Que esto haya pasado O sea No puedo creer Que mis héroes Se hayan caído Es que Él no se habla Como si fuera Jigen Ahora entiendo Todo Ahora entiendo Todo O sea Una forma de supervivencia De los clans Del clan Oksuzuki Es pasarse A otro cuerpo Ya lo comprendo Todo No 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 Este episodio Me encantó O sea Yo sé que quizás No está tan animado Como el capítulo Número O sea El capítulo Contra Momoshiki Lo cual lo entiendo Este es un anime semanal. Pero aún a pesar de eso, y repito, aún que no esté tan animado como el capítulo de Momoshiki, este episodio me generó más emociones que el capítulo de Momoshiki. Este tranquilamente debe ser uno de los mejores episodios de Boruto, debe estar en el top 5 inmediatamente. Calificación, al capítulo número 204 de Boruto Viver. No hay mucho que criticar en este episodio, 6 estrellas. No pensé que Kishimoto, y repito, no sé si soy el único, que le ha pasado que tuvo la misma sensación con el arco de Pain. Y aquí ya me queda la teoría de que una forma de supervivencia del arco, bueno, del clan Oksuzuki, es en este caso dejar el karma, dejarles como una especie de semilla, como un receptáculo. Y por lo tanto, eso explica un chingo lo de Momoshiki. O sea, quizás Momoshiki no está muerto. El pendejo de Momoshiki está esperando el momento preciso para apoderarse del cuerpo de Boruto. Yo no creo que esté muerto, eso explicaría por qué hay demasiados recuerdos, o Boruto puede, digamos, sueña con Momoshiki. Eso lo explicaría por completo. Y ojo que Kaewi está viva pero sellada. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que al menos este capítulo estuvo casi al nivel del arco de Pain? O qué sé yo, una parte de la guerra ninja desde la parte de Madara.